Y en este partido frente a Renato Cesariene hubo una variante con respecto al último que jugaron y es la siguiente, Diego Armando Maradona no pudo jugar libremente y Basile le mandó una marca pegadiza, el encargado de esa marca fue Darío Franco y por otra parte Basile sigue insistiendo con retrasarle un poco a Abel Balbo para que recupere la pelota en el medio campo y que de esa manera se asocie en el ataque La verdad que lo vi bien, moviéndose por todo el campo, pidiendo la pelota y la verdad que lo vi muy bien ¿Te costó mucho marcarlo? ¿Es difícil? Sí, sí, es difícil porque en lo posible trataba de que no reciba, porque te complica mucho entonces al moverse mucho siempre uno que está marcando a otro que tiene mucha movilidad a uno lo complica Creo que estamos mejorando, estamos tratando de buscar lo que pretende Coco tratando de ir buscando tácticamente por línea y bueno, creo que los muchachos de Arnato están haciendo un buen sparring para que nosotros lleguemos enteros Cuando uno analiza este campeonato mundial se hacen muchas preguntas por ejemplo, ¿quién puede ser la figura de este mundial? ¿Por dónde va a pasar? ¿Por un jugador sudamericano? ¿Un europeo? ¿Saldrá de la selección nacional? Ojalá, yo creo que, y quiero que salga acá de la selección está Cani, yo creo que tiene una gran revancha con lo del 90 y bueno, Diego con lo que va a aparecer porque Diego la verdad que está en muy buenas condiciones y después yo creo que viene apareciendo Romario quizás por lado Brasil y bueno, algún otro jugador que ahora no recuerdo, ¿no? pero ojalá que salga de nuestro equipo ¡Gracias por ver el video!